esto es nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas bueno pues bienvenidos bienvenidas todos y todas ustedes a esto que es el podcast más pirata de las redes nada es original como se los habíamos prometido en la capítulo anterior tenemos una segunda parte de la conversación acerca de lo que fue el estreno bueno la liberación al mundo de esta película colectiva méxica neurótica que pasó el sábado 24 en el último minuto de ese día y hoy bueno invitamos a otros personajes directores artistas académicos que colaboran en esa película no entonces estamos muy muy contentos de tener aquí en en este capítulo a Azucena Lozana que se pues pasa la mayor parte de su tiempo en argentina y hoy casualmente anda por acá en cerca de Tuntunlandia no Azucena buenas buenas tardes bienvenidas gracias mi chis y también ella bueno tiene por supuesto un corto ya ahorita platicaremos con ella y nos contará qué onda también nuestra querida amiga mentora y impulsadora del festival la doctora Itcha Fernández que bueno pues anda ahí en esos rumbos bonitos de art deco del escandón cómo andas Itcha tengo que precisar que es del lado de Tacubeya de Tacubaya sí porque es la mitad de renta y esas cosas un placer estar aquí un gusto buenísimo gracias Itcha igual le hemos sacado ya normalmente hace otro tipo de labores pero bueno también participó con nosotros en manifiesto México que ya les platicamos un poquito en el capítulo anterior qué onda y esta vez le dijimos ahora le vas y se dio se dio vuelo con con el porno y otro artista joven talentosísimo y y bueno pues nos hemos seguido la pista en varios momentos del festival jorge bordelo desde tlaxcala bienvenido jorge gracias por por su muerte a este podcast y por compartirnos también tu trabajo para la peli gracias mitch saludos desde la muy pequeña y muy leal provincia de tlaxcala si existe tlaxcala si como no aquí estoy yo para comprobarlo ya ves que hay un rumor por ahí no que es que es que es un mito que inventar si me gusta que se que que evite entre el pliegue del del de este de los mitos como los ovnis pero exacto igual que los ovnis aquí andamos buenísimo la plantidad ándale si esos son los tres los dos de los mitos mexicanos no los ovnis y tlaxcala bueno pues eh la conversación se puso un poco candente la vez pasada justo porque estábamos deliberando entre qué es lo porno y qué es lo erótico quién decide qué y por qué está tan mal visto que la gente consuma porno yo le les decía que bueno pues es es este un poco la idea de la película era provocar no a lo mejor si no salió un poco fresa como como dice jorge pero bueno de alguna manera ay perdón se me está olvidando tienes toda la razón daniela hoy como el maestro boom tuvo otras ocupaciones se tuvo que ir a retocar hacerle el manicure y llevar a pierbita a que le le dieran su revisión médica anual a alguna clínica fifí de la condesa no no va a estar con nosotros y nuestro nuevo fichaje que presumimos con con bombio platillo la 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 vez pasada resulta que hoy tenía una otra cosa que hacer entonces tampoco carla treviño nos hace el honor de acompañarnos entonces como a daniela pues la tenemos en la banca para estas situaciones que daniela agarrido que está acá en tempos también pero en otra zona más nice la zona va a ser equivalente de la condesa entonces ahora pues voy a hacer las veces de creo que no y normalmente no la escuchamos pero hoy sí la vamos a escuchar a ver qué cosas tan interesantes nos va a ver qué se me ocurre bueno porque la mandamos hacer pues muchas gracias a si me escucho sí este no pues muchas gracias a los invitados que están aquí la neta no los habíamos tenido ya teníamos muchas ganas de hablar con ustedes pues en algún otro momento nos gusta ya tenerte en un capítulo especial hablando de su obra personal pero bueno nos tocó ahora tenerlos todos juntos y pues está más chido porque podemos hablar todos e interrumpirnos y decirnos este nuestras verdades en la cara entonces pues qué chido que tenerlos aquí este vamos a empezar micha bueno vamos a darle a esto de méxica nerótica para ir conociendo un poco de su de sus intervenciones y su y su y su y su visión en este en este gran sí compilado pornográfico vives en la zona más nice de tetos pero tu internet es malísimo ya nos dimos cuenta y te cortaste dos por supuesto pero bueno entonces antes de ser abruptamente interrumpido por nuestra amante productora les les decía que bueno la les hacemos el recuento de que esta película surgió con la con la intención de provocar no de de provocar pues lo que había que provocar de agitar la masa como siempre nos hemos caracterizado en el festival y un poco déjenme les confieso bueno ya habíamos platicado que también tenemos la la piedrita y atorada de que quisimos hacer mexicanero digo manifiesto méxico 2 desafortunadamente no sé no se pudo no se logró por diversas razones que no estamos aquí para para sacarlas a la luz pero bueno se quedó ahí ese gusanito y de repente estando celebrando alguna función de en un maratón de recaudación de fondos en el ec tuvimos la oportunidad de ver unos trabajos que nos enviaron a estos colegas de de hambre acompañados por bueno de alguna manera el contacto fue con jan james martino un sinasta amigo ecuatoriano él nos mandó esta compilación y en esa compilación venía el cortometraje de azucena que retoma algunas algunos fragmentos de pelis y como que ahí se frago un poco la onda de a por qué carambas no podemos hacer algo y regodearnos en ellas y armar una plática o sea mexicaner óptica está por supuesto compuesta de piezas nuevas que les pedí no las personas que invitamos ya les conté no que hubo gente que invitamos y de repente se desinvitó y y bueno fuimos ahí sumando sumando talentos y al final pues son 17 las personas que conforman la peli alguien hizo trabajos en particular como así en el caso de azucena pues bueno ella ya tenía esta pieza y simplemente la invitamos para que nos la compartiera en esta en este formato entonces platícanos un poquito su cena de dónde te vino la la idea de pues de esta pieza no independientemente de que nos dieras oportunidad de incluirla en esta compilación cómo ves oigan pues qué bonito recién me entero como este proyecto está bueno el chisme bueno el el cortito este se llama condicionadas y pues arrancó como muchos de nosotros que nos encontramos feliz en en los mercaditos de banqueta en este caso estaba yo paseando por por la ciudad de córdoba en argentina y pues había como muy pocas cosas interesantes en en aquel mercadito de chácharas hasta que me encontré con el señorcito con pelis songeadas y así que no veces y que lo encuentre dan ganas de darle besos pero bueno este no tenía muchas cosas interesantes excepto este ya están como muy madreada las pelis que vendía excepto un par de carretes que eran de doble ocho y que me dieron más curiosidad porque no podía ver qué era lo que estaba ahí y yo le preguntaba al señor y como que se hacía menso yo decía pero de qué son las pelis me dice no son como que no se animaba a decirlo y yo que son que no no pues son son condicionadas me dice es término nuevo en mi vida son que y el güey o sea totalmente frustrado porque aparte de que yo no escuchaba y no entendía el güey quería como no quería hablar mucho que son condicionadas la puta madre ya desesperado yo dije qué mierda es eso no es un género que un director un videoclub qué es eso bueno me me las llevé y en este momento estábamos haciendo una residencia y las vimos ahí este de puro chiripa llevaba yo el proyecto porque el proyecto que estábamos haciendo ahí tenía que ver con con ocho y el proyector era dual así de pura chiripa y bueno empezamos a ver como esta esta porno muy linda porque estaba ya así como bastante borrada bueno obviamente lo primero que la primera referencia máxima que tengo es la peli de de naomi remove que pues pues es así como un himno no y pero este también cuando uno trabaja con material encontrado y está como tratando de hacer operaciones sobre eso pues este está como inevitablemente sobre todo cuando es algo porno pues lo primero que nos ocurre es tapar o borrar no pero bueno dije vamos a ver qué hacemos con esto y y además ya tenía como un color así muy muy rosado o sea este viraje normal que ocurre en el en el magentoso en las películas comerciales este estaba como muy explotado y me parecía muy lindo creo que tenía que ver con con la humedad ahí del lugar en el que estaba en Córdoba así que bueno para no hacer la historia muy larga que tampoco es como tan emocionante lo que utilicé para intervenirla en ese momento fue unas planillas que me habían regalado de un letraset muy particular que usaban los arquitectos en su momento cuando hacían los planos que que tienen tramas tienen puntitos tienen ladrillitos rayitas entonces recibí una herencia de eso y y me puse a recortar y pegar me acuerdo que justo en ese momento estaba haciendo el el taller de con claudio caldini y entonces estábamos justo trabajando con material encontrado y y bueno me puse como a ver cómo cómo podía sumar estas texturas y estas y estas texturas sin que sin que se perdiera el el fondo que pues era este horno rosada linda que nunca supe cómo se llamaba pero bueno ahora termino haciendo este cortito que que bueno ahora es parte de esta gran peli colectiva la realiza gracias a su ser interesante como el el personaje no se atrevió a decir la palabra porno no pornografía no sé más condicionada después me explicaron que era como un término que se usaba mucho sobre todo en la época de la dictadura militar como para censuradas hablar de las censuras de ciertos filmes no condicionar lo que se ve interesante y por eso por eso elegiste el término supongo entonces de ahí el título buenísimo buenísimo no pues si también esa película no hay mítica de naomi que también este surge como inspiración de en algún momento pensamos incluirle que nos dejará incluida pero bueno esto más bien terminó siendo una especie de homenaje a esa peli que está por ahí en el youtube si no lo han visto es un clásico del cine experimental y bueno otro de los ya decía yo por ejemplo a la invitamos ahora liza aviéntate algo y este 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 corto de ella y de pedro si está digamos hecho exclusivamente para para la peli y además tienen colaboraciones musicales interesantes y cuéntanos como de dónde surge la idea de hacer de hacer su cuarto pues pues justo tiene mucho que ver con con la sinergia la complicidad que tenemos pedro muedano que es artista visual que nos cruzamos desde hace rato con 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 talleres y con espacios de de curandería y o sea ya el otro día estábamos haciendo cuentas y yo los los conocía a él a derek a erika a cejen que si no se escucha hola cejen sigue en tlaxcala también y de él eso habrá sido 2011 más o menos y y bueno yo descubrí perpleja el talento de pedro para editar desde esa época y cuando hicimos manifiesto en méxico pues nos aventamos en youtube la la ejecución a falta de tocadiscos de todos los acetatos de de la casa de de mi madre unas mezclas de barry white con con vicky car y atahualpa yupanqui y y el gran richard lópez que que fue haciendo la música con la guitarra bastante libre con con la onda cigana sobre la marcha y bueno fue fue una delicia 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 trabajar con con pedro entonces cuando cuando nos nos invitaron a participar en mexicanerótica pues yo de volada me acordé y aquí quiero volver a dar un agradecimiento con el corazón a Andrés Pardo que es un cineasta coleccionista de películas de cine análogo muy muy uy la radio la radio muy si se oyeron soy yo como como radio no es aquí eh dani no no soy yo eh no bueno son los rusos hackeándonos no son los ovnis se oye como de ovnis no son rusos son ovnis eh así que micha debe de estar este muy emocionado si de repente desaparezco ya saben que que me abdujo ok y bueno el caso es que de inmediato me acordé de ese lote de películas de Andrés Pardo eh que son más o menos eh bueno parcialmente identificadas por el el tipo de 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 película de soporte de marca sesenta setentas eh Pedro de hecho abrió una ruta ahí de investigación muy de film research muy bonita ubicándolas como como inglesas algunas de ellas y pues todo pues unas tres docenas de títulos eh y Andrés pues nos las facilitó eh y las vimos y y decidí que en ese momento que yo solamente iba a a fungir como como productora eh yo no me yo no me metí eh a diferencia de gitana cigana con la de veras que si son ovnis si oyen como platican jajaja y luego y luego se oye como si estuvieran haciendo un licuado de mamey este pero bueno el el caso es que eh Pedro se lanzó como varias viñetas y y una vez que 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 decidimos la 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 para dónde se iba la estructura eh pues nos auto designamos consignamos hacer una enciclopedia del del posporno entonces esta es la primera letra a a de aviéntate a de acrobacia a de lo que lo que el espectador quiera y y entonces la pedimos a Tarek Ortiz que hiciera la música y y bueno pues eh nos divertimos un un montón eh Matías Gauchat hizo la mezcla y y quedó muy bonita con los planos sonoros que tiene el corto y y bueno pues eh fue gozoso y y bueno hay más tela de donde cortar entonces tenemos ganas de Mexica Nerótica 2 y pues ahí lo dejaría eh la otra cosa que que no quiero dejar de decir desde ahorita es que estamos eh muy agradecidos por la por la por la capacidad de ultracinema de generar este tipo de trabajos en colectivo eh sin que sin que sin que sea eh un dolor de cabeza la producción sin que sea eh engorroso eh y es un montón de trabajo el que está detrás muchas gracias Dani Micha y pues un placer estar con 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 los demás colegas amigos y y bueno pues ahí está eh que que además nos gusta nos gusta un montón eh a nosotros nos nos encanta que que se esté pasando y más ahora que se va a estrenar para el mundo mundial gracias de hecho sí de hecho surgieron ideas ahí de en la sesión pasada de subirla a estas páginas porno tan tan conocidas sexvideos etcétera etcétera no es eh les contaba también eso no sé si lo lo escucharon hemos intentado de hecho la idea de liberarla pues es porque bueno ya ya duró tres años en hacerse y ya tuvo un año muy bueno donde pues se vio en varios lugares en un par de festivales tampoco es una película que ha sido fácilmente recibida porque yo intenté con un par de distribuidoras de cine experimental y me dijeron elegantemente eh no no es el cine que nosotros acostumbramos de de distribuir y bueno es simplemente yo creo que no no es una película sencilla de pues no sé pero bueno eh y eso que es fresa eh sí justamente hablando de la de la fresés de la película que vamos a dejar que Jorge nos platique su sobre su corto sobre el proceso de de creación de su de su trabajo de donde vino la idea a él le debemos eh parece que este proyecto se lo debíamos de alguna manera a Jorge porque fue de los principales eh de los primeros más bien eh que invitamos para Manifiesto México 2 y de los primeros que nos dijo órale ahí va ahí está mi corto afortunadamente lo lograste incluir eh brillantemente en tu en tu peli eh tu largo eh y ya ahí como que bueno nos sentimos un poco menos mal de que al menos ese trabajo no quedó por ahí volando pero ahora sí este te lo debíamos Jorge entonces gracias por ser parte del platícanos que onda pues nada al contrario gracias por invitarme otra vez otro proyecto este pues sí este estaba tratando de hacer memoria de que te referías hace tanto tiempo pero ya me acordé es uno que se llama elegantemente puto este y sí terminó siendo parte del ciclo de las luces mi largometraje experimental de apropiación documental sobre temas de disidencia sexual este y pues vino muy bien como para hablar de ciertos fenómenos de representación en la televisión de discusiones de homofobia o no homofobia en 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 el folclor y la idiosincrasia televisiva mexicana este etcétera entonces con ese mismo afán de super y meta reciclaje este video que que está en mexicanerótica lo hice originalmente para un una obra de teatro que este de un amigo que se llama Raúl este Raúl Avila un director de teatro de la universidad de Denver que estaba preparando una pieza para titularse si no mal recuerdo este del contexto de aislamiento y pandemia pues no hubo de otra más que hacer una especie de colaboración en línea este con ciertos recursos de edición de 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 live performance y de proyección un poco jugando con la escala humana entonces este Saturno el video es un poco el resultado de de una serie de maquetas que hice pensando en distintos momentos de este que sucedían a este personaje de la obra que es un 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 preso este en el sistema penitenciario estadounidense que es tan vasto y abundante este que se ha sido criminalizado y acusado por la transmisión del VIH entonces este es por eso que se trata pues que las imágenes que alude el video es un son de fluidos de una especie de hoyo de dentro que surgieron dentro y afuera un cuerpo abierto y un cuerpo cerrado este la con el consumo de medicamentos la disolución de medicamentos este etcétera no entonces pero este precisamente como era una especie de backdrop le faltaba ahí un elemento unificador que terminó siendo cierta música electrónica pop y ya eso es este un poco la genealogía y la arqueología de este de esa pieza que recicla cosas y a la vez es un reciclaje para variar para variar estaba yo muteado pero bueno eso está interesante ¿no? este como también reciclar piezas se vale eso es interesantísimo te quería comentar esto de de tu corto el anterior de 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 manifiesto méxico 2 puto sigue es un tema que sigue ahí ¿no? tú haces alusión al grito homofóbico que se da en los partidos de football sigue siendo un tema ¿no? esto de el grito ahorita bueno se está incluso este año el campeonato de football tiene un tiene un nombre que se llama grita méxico porque la gente en lugar de gritar es un tema interesante que abordaste que bueno como bien lo dijiste lo lograste colar en el siglo de las luces y bueno en fin entonces ya que nos presentamos están ustedes muy solemnes no sé por qué no sé si el tema los pone nerviosos no les gusta hablar de porno no ponen porno no sé cuéntenme relájense sí 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 al fin les digo nadie nos está escuchando entonces podemos expresarnos nada más yo sí digo que tengo que insistir que yo sí veo porno pero lo hago por confines de investigación porque como este podcast lo digo mi mamá no vaya a ser que luego me regañe pero bueno hablábamos de la frontera entre porno y erotismo y bueno me gustaría saber qué piensan ustedes consumen porno tienen sus géneros favoritos porque como todo buen cine pues hay un montón de cosas ahí muy muy extrañas algunas muy comunes otras pero bueno ahora sí que vengan y hablemos de porno ¿quién quiere ser el primero en el patíbulo? venga Itia pues yo empecé a ver porno digamos ya adulta porque de chavita me tocaba ver cómo regañaban a mi hermano porque se robaba las revistas bueno se robaba agarraba las revistas disques escondidas de Playboy que pues no es porno del todo de mi papá y este y lo regañaban y este y esas cosas y de pronto tengo así como recuerdos con algunos momentos así de adultos sobre todo hombres escondidos este y como niños sálganse pero ya ya más adulta pues con el que fue mi mi novio de largo aliento el Juan a él le gusta mucho entonces pues en los moteles en los hoteles pues siempre ponía canales y pues él se aprendía y toda la cosa pero pero pues el amor no era no era suficiente porque pues yo me aburría como ostra o sea le decía así como bueno pues sí ok y ya hasta que vi una película de compilación que se llama Polizón y Galipet de Lobster y la fuimos a a ver al cine la habían estrenado en la sección de restauraciones de canes Lobster son los grandes responsables de de coleccionar cine de de cualquier periodo de de cualquier parte del mundo son los que han hecho este cofre maravilloso de Méliès y esta colección que se llama Retour de Flamme y hacen este shows Serge Bromberg y demás entonces cuando nos enteramos que la iban a poner en el cine pues nos lanzamos y recuerdo haber ido con con la que era mi rumi una una francesa y mi amiga Carla y y fue fue muy divertido verla como ella se incomodaba y se veía como como un silencio con salivas como atragantadas y a mí me 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 mata Polizone Galipet como ustedes bien saben tengo una pasión desmedida por el por el cine silente y y bueno para mí fue la reconciliación absoluta porque o sea esas películas me ponen me prenden me me erotizan me dan ganas de coger y hay menage a trois hay este homoerotismo hay hay unas escenas muy chistosas de sofilia en fin la verdad es que esa compilación de cortos a mí me me encanta tanto que luego me pude hacer del dvd y lo uso en clases y y bueno pues a partir de ahí empecé como como interesarme en en otros tipos de porno y y me volví a clavar en lecturas que había hecho eh eh cuando escribía crítica en el uno más uno y anexas y que te daba el pitazo de que en el método chilpancingo había un puesto de porno feminista y y luego por ahí no recuerdo qué festival ahora eh programó eh porno feminista sueco y y me fui a ver algunas películas y y bueno eh digamos que lo lo importante para mí fue que resignifiqué el porno y y le encontré como otras aristas el el placer del de los actores eh la ruptura brechtiana con la cámara eh la puesta en cámara eh a diferencia de de un porno heteronormado eh que me a la fecha me parece que es de hueva y y que pues no solamente no me pone sino que me acabo clavando en en ver las condiciones en las que trabajan eh los actores y las actrices principalmente eh y que no y que como mujer bisexual pues no me no me no me dice no me dice nada eh sino todo lo contrario eh y y bueno pues eh justo como trabajar con con porno heteronormado pues fue eh muy gozoso y muy muy sensorial muy analítico con con Pedro su mirada es es fabulosa a mí me encanta eh trabajar con él y tal vez que pues se clavo en en la música de la época pero eh con con intervenciones eh a nivel de planos y a sonoros y y dándole como una reinterpretación reapropiación electrónica obviamente contemporánea vamos a tener que ir a una pausa y regresamos con va bueno después de esta breve pausa que ahora nos sorprendió un poco más antes más antes de lo previsto quiero decir eh Echa perdón continúas no 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 pues más bien ya 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 me ya 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 está está chido hasta donde me quedé ok ok es decir que ahora me gusta mucho el porno pero el porno no en abstracto sino ciertos tipos de porno eh claro y y y no todo el silente va en este sentido eh solo como para puntear eh la colección de la Filmoteca del UNAM lo que conozco y está el gran Juan Solís que hizo una tesis doctoral eh perrísima al respecto pues es bien machista y bien manchado eh lo lo digamos que lo que lo que lo que descubrí es que desde siempre ha habido porno eh que nos interpela a personas eh distintas que que vivimos la sexualidad por por eh eh bueno no por sino eh que que nos mueve de otra manera eh eh la la película pornográfica y eh y que y que eso es vigente en cualquier periodo histórico pues y a la fecha claro y vos eh hablábamos de esa colección que es interesantísima la de la Filmoteca ya después nos contarás por qué nunca se atrevieron a hacer una una película de compilación de todos esos eh no está un poco de está un poco de 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 yo 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 sé pero bueno ya nos contarás un poquito más adelante ahorita déjame que Jorge nos platique su experiencia ay pues mi experiencia fue la cosa más este católica y furtiva que puedes imaginar como pueden imaginarse este yo creo que es en el caso del erotismo homosexual eh previo al a al internet que ocurre que también me tocó me tocó una una época interesante porque mis mis familias mi familia se subió rápido al a la actualización del internet y hubo y hubo computadora con cierto acceso y cierta este con sus con sus típicas limitaciones este pero digamos que a pesar de que tuve que cultivarme mucho en con en que más bien tuve que conformarme mucho este siendo más más escuintle este ya con internet pues este pues fue una transición bastante bastante poderosa tanto pedagógica como erótica obviamente entonces este antes de eso pues mis mis íconos eróticos eran los güeyes en calzones en los pasillos de ropa interior en el supermercado este este los charros que estaban este en los charredos a los que me arrastraba mi familia los fines de semana este cosas por el estilo ¿no? las películas de Golden ¿no? de las tan aburridísimas y tan ñoñas y tan eso porno eso ¿no? y tan y tan normativas pero pues era el único era el único este contexto este sexualizado en el que yo llegaba a ver el cuerpo de un güey ¿no? entonces este digamos que antes de que mis papás ingenuamente instalaron una computadora en mi con internet en mi en mi en mi en mi casa que yo creo que fue el caso de muchos este este millennials o de muchos de mucha gente de mi generación que sus papás no sabían un poco introdujeron una tecnología que ellos mismos no conocían este y hay hay una idea que se me siempre ha rompido en mi cabeza que es que no hay tecnología de la comunicación que los homosexuales no podamos utilizar a nuestra ventaja entonces este un poco esa fue mi convivencia con el porno primero las cosas más normativas, inocentes e ingenuas del mundo y después un poco ya ir, tener que descubrir ¿no? pues a base de de técnicas también rudimentarias porque en ese entonces era como me meto en un chat que tiene esta categoría este y va a haber fotos ¿no? y las fotos van a ser las cosas o sea como la versión más este 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 va a ser un poco mi mi recelo con el porno que siempre va a ser la la versión más normativa de sí misma ¿no? este y siempre va siempre va siempre va 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 parece que que está siempre pasada de moda y siempre está este en una completa desconexión con la verdadera práctica de las personas aunque tengamos aunque requiramos este recreativa incluso mal pedagógicamente de ese tipo de imágenes ¿no? entonces sí esa fue un poco mi relación con el porno buenísimo Jorge sí no digo el internet abrió la puerta de de la caja de Pandora ¿no? en esos en esos temas para para muchos de nosotros y y bueno Azucena no sé si nos quieres contar un poquito abrir tu tu corazón a este tema no a mí la producción no me dijo nada de esto yo no hablo de mi vida privada en televisión y en podcast tampoco buenísimo pero bueno ni modo ya fue ya me atoraron no es muy ñoño lo mío la verdad es como que siempre si me pongo a hacer un un recuento de de la cosa siempre ya sea por el soporte o por la censura o la por la cosa condicionada como que siempre hay algo borroso de la cosa me acuerdo que la primera vez que que vi o intenté ver una peli porno era en casa de unas primas que tenían una antena parabólica que era como la cosa no escadas del momento 89 por ahí y pero estaba mal el decodificador o había algo entonces siempre había que moverle a la cosa siempre se iba venía entonces como que eso le sumaba no la emoción de estar cazando la cosa que apenas se veía y lo mismo pasaba con los VHS que estaban grabados sobre el grabado sobre el grabado entonces pues la verdad que ahí jugaba más la imaginación que cualquier otra cosa creo que eh eso me me pasaba con pelis así porno que fueran como más explícitas pero creo que no sé la de las primeras pelis que así me taparon como no no están cogiendo que no lo vea creo que fue la de la de Stone la de los Doors que es una escena muy hollywoodense ¿no? o sea se ve algo así como bastante cuidado ¿no? no hay nada gráfico pero a partir de ahí dije bueno pero ¿por qué? siempre me están tapando todo ¿no? y de repente uno va al puesto de periódicos de la esquina y en el ovaciones están en chichis para afuera bueno no sé si sigue haciendo así el ovaciones pero toda la second me llamaba mucho la atención eso de de el ovaciones ¿no? como ¿qué onda? ¿por qué nunca hay unas nalgas de un güey o por qué? o sea esas eran como como las preguntas que saltaban pero creo que de todas las pelis pornos que tengo en filmico en mi colección de cosas encontradas siempre también ahí hay algo de intervención ya sea de la naturaleza o o o de la censura de las personas tengo dos que encontramos en un charco literal y varias que pues sí aparecieron en la basura incluso una señora que me vendió un proyector me dijo que lo estaba vendiendo porque se había muerto el marido pero que el proyector estuvo en el en el placar durante años o sea todo el tiempo que estuvieron casados porque en un momento descubrieron que el marido tenía pelis pornos super ocho y entonces como que nada le fue como a feria y le dijo bueno si quieres que este matrimonio siga esto va para el placar entonces esconde tu aparato exacto pobre tipo entonces aparte eran super ñoñas las pelis y de todas estas colecciones que tengo pues hay una combinación de unas como hogareñas unas semi profesionales que son las más divertidas y bueno con esto de divertido me quedé con con la duda de de lo que dijo Echia sobre la sofidia divertida no sé son dos palabras que para mí es como muy separadas en el mundo a ver si nos quiere contar puntualmente no recuerdo ahorita el título es un corto donde están parodiando a monjas y entonces las monjas están regañando a unas adolescentes y las nalguean y demás y llega el cura y pone el pene y el perro se lo chupa como si fuera una tootsie pop de acuerdo contigo o sea no es no es que no es que me lata como tal la sofila y que me ponga para nada de hecho ahorita me estoy acordando de un documento de un proyecto documental de un chavo que cuando nos contó así como lo que estaba haciendo yo yo sí como que no no aguanto vara con esos temas pero pero es que es que la la escena es tan espontánea del perro que jura que está chupando otra cosa y yo creo que si hubieran querido como tal como tal ponerlo en escena no les sale pues y y está es está como chistoso pues y creo que la palabra es eso como chistoso pues que no que no no se le toma en en cuenta al 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 perro pues pero pero es como de la nada empieza a chupar como si fuera un huesito u otra cosa y justo el último corto de de la de la compilación Polizone Galipet es una animación inglesa que está en línea que se llama Mr. Ever Ready y y se la pasa teniendo sexo con con todo lo que se le atraviesa el señor chaparrito con bigote si la han visto ¿no? y y se cruza con un burro se cruza con con una vaca en fin yo creo que los como el aspecto de parodiar a los a los religiosos digamos por no hablar solo de catolicismo y y cuestiones de sofila es es común en este tipo de películas me refiero a las silencias porque las mexicanas colombianas justo de la filmoteca de la UNAM tienen ese denominador común si pues esta es famosa el sueño de que es como un tema común pero bueno yo les voy a contar brevemente que justo el VHS fue así como el medio por el cual se introdujo en mi generación todavía recuerdo como iba con mi dealer de de VHS que tenía unos anacales parecidos pero bueno guardaba su que había un VHS en cada espacio y tenía esto como una especie de maleta gigante y tenía otra para variar era negra la maletita donde guardaba estos otros materiales hasta que un día me atreví a cambiar mi beta de contacto sangriento por algo que me recomiendes y me dio garganta profunda entonces fue así como ay wey y bueno después de mucho ir y casi casi amigarme y atreverme porque es un tema que bueno no es sencillo nos han hecho pensar que la sexualidad no la podemos ejercer libremente digo hay cosas oscuras que estábamos ahí metiéndonos en cintura con este tema de la sofilia lo cual pero pero bueno no sé en general como ven como ven ustedes la compilación al final de cuentas es un trabajo colectivo como ya hablamos de diferentes orígenes con diferentes génesis para los proyectos yo de hecho mi proyecto original que quería incluir era uno sobre VHS que terminó no convenciéndome porque bueno si es un formato que me encanta por muchas razones y bueno pues decía también hubo gente que de plano me dijo yo a ese tema no le entro gracias y bueno en general me gustaría que me platicaran cómo lo ven lo disfrutaron lo aborrecieron no van a volver a participar con nosotros no sé o lo amaron y están contentos con el resultado porque bueno también es bueno tener esta retroalimentación a mí se me ocurren de repente cosas en las que pienso que podemos contribuir y colaborar y que sean distintas pero no necesariamente todas funcionan ya hemos hecho un montón ya hemos tenido ahí un montón de planes que no que no han funcionado pero bueno me gustaría saber ahora sí que ya que están acá que me cuenten qué opinan de la peli quién quiere quién quiere empezar no se amontonen bueno yo puedo arrancar diciendo que me parece que eso de que no haya tenido una distribuidora formal ya es más un halago que que un bajón ¿no? es como que ¿qué es? la la peli en sí misma como que tiene pues como como buena película de colaboración pues tiene una cosa como talmente única que no es no necesita más que que la pasemos entre nosotros ¿no? como el VHS del güey de la maletita negra parece que le suma bastante y bueno es difícil curar también así un trabajo en donde hay como tantas miradas soportes formas es es un trabajazo así que bueno eso ya es algo muy loable de de haberse animado a hacer ahí algo con pues el cadáver es este ¿no? que pues a la vez si si bien tiene como esta cosa en común un género o un tema por llamarlo de alguna forma pues creo que es para la gente como nosotros que nos gusta ver toda clase de deformidades en un álbum de estampillas y eso pues no para cualquiera claro claro parece gracias gracias Azucena ¿quién más? digo igual si insisto si la aborrecen pues está este es el momento no a mí a mí me 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 gusta mucho pero prolongo suscribo las las palabras de Azucena me parece que es más bien un elogio del sistema del contexto que la película no 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 le termina de funcionar voy a parafrasear a Ezequiel Reyes a los cadeneros de la de la de la de la de la programación los curadores y y vete tú a saber también porque luego pues hay otras variantes y otros factores que a tomar en cuenta lo lo que sí creo es que bueno pues hay 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 cortos son 17 piezas en total como tal no creo creo que la libertad con la que y la y la pluralidad de las 17 miradas es fabulosa y cuando cuando se liberó antes no 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 permanentemente como se va a ser ahora yo yo invité algunos estudiantes en cursos y colegas amigos y y la verdad es que auguro que le va a ir muy bien porque yo no he recibido sino elogios que se la pasan bomba que que padre está tal corto que que es esto del posporno eh eh y y sale Naomi Human con Removed que siempre como referencia eh yo yo lo que lo que puedo dejar como 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 muy muy con una voz muy fuerte es que eh me parece fabuloso conjuntar miradas con semejante pluralidad eh sin que sin que sin que se vuelva eh un asunto de producción eh que además reitero hay un montón de trabajo detrás ahorita que decías tres años dije órale eh y y y y yo lo lo que diría es que a toda la gente que 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 se eche este podcast pues que se vaya a ver la película porque auguro por por otros espectadores que les va a gustar mucho que se la van a pasar bien que van a tener una experiencia sensorial analítica reflexiva y que la pueden ver en en familia que la pueden ver en pareja solos eh en fin eh a mí a mí me parece que es es una compilación muy redonda y me apasiona pensar que va que va a pasar con mexicanerótica en veinticinco cincuenta años eso me me huela a la cabeza o sea como nos como nos van a leer eh me me huela a la cabeza ojalá que con este bicho logremos llegar cuando menos dentro de cinco años pero bueno eh uno de los planes que ha surgido durante este tiempo pues es estrenarla en el saboy ¿no? ir a cuando se pueda ir a preguntar a ver qué se necesita para que nos dejen pasarla cuando menos una vez y porque digo lo lo sabemos nosotros que amamos el cine de alguna manera no es lo mismo verlo en tu computadora en tu teléfono que que verlo en colectivo en comunidad en la pantana en la sala oscura con todo lo que lo que implica y bueno vamos a ver qué se puede hacer ahí nos contaban que en Oaxaca también hay un cine ahí sí hay que ir con con traje espacial no no solo por el COVID sino por todo claro sí 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 bueno habrá que sanitizar la doble o no sé claro algo algo ahí habrá que hacer pero bueno eh ahí ahí todavía hay cines que se resisten no que siguen proyectando estas películas a pesar de a pesar de que ahora está más al alcance que que nada no el porno en internet pero bueno eso será será un plan a futuro eh Jorge estoy muy muy ansioso de escuchar tu opinión no pues como siempre es una opinión positiva y maravillosa optimista no pues a mí yo encuentro cualquier ejercicio de colaboración libre como muy estimulante y muy y muy rico o sea creo que es una impronta muy muy buena que tiene ultracinema y este y sus proyectos subsecuentes este creo que siempre es un buen ejercicio no o sea solo dar un par de pautas y ver qué pasa con ello no y no tener esta aproximación editorial este curatorial uber curatorial este que se suele tener alrededor de cualquier producto cultural no este aún así creo que es una es una recopilación un poco mentirosa porque creo que no o sea que su 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 primera mentiresta en el título es creo que absolutamente nadie si yo trato de incluido yo evidentemente este un una un 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 contacto erótico con la nación digamos ¿no? un un este o tratar de descifrar cuál es el héroes de México o salvo algunos cuantos ¿no? este entonces creo que tiene muy poco de muy poco que ver con 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 lo mexican y más y más que ver con con lo con lo erótica este pero salvo eso salvo eso creo que es una muy buena pauta este admitir que la mayoría vivimos aquí en México que somos de aquí de México y que aunque no aunque no haya este porno de de Zapata y de y de y de y de este revolucionarios etcétera pues hay es un poco lo que cierto grupo de con nacionales o que este o compatriotas tiene este en mente cuando piensa en porno ¿no? que este que creo que como como dice Itziak tal vez su 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 mérito está en que es una va a ser una cápsula del tiempo ¿no? como cualquier formato encapsulado como un VHS o como una revista de Playboy o como una programación vieja de Golden etcétera ¿no? entonces este sus sus cosas diré de lo que entendemos aunque tal vez no no creo que dé cuenta en lo más mínimo del porno creo que todas las la mayoría de las piezas este se tratan más de una imagen del porno más que incluso de una sinceridad del consumo propio o como una una especie como de de exhibición del consumo propio eso sería una 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 programación interesante pienso ¿no? paréntesis así como 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 se suele hacer el día del VHS y decir como a ver un poco abrir la biblioteca del porno sin el afaste fan intelectual o aleccionador que tuvieron muchísimas piezas este ¿qué dice eso de verdad del de 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 la catalogación clasificación y organización que hacemos los artistas audiovisuales alrededor del porno más que de nuestra interpretación intelectual de lo que entendemos por el concepto del porno ¿no? este bueno salvo eso creo que es una recopilación muy rica de ver creo que es así como se puede ver en un porno mugroso se puede ver en un celular mientras estás en el baño etcétera creo que es una muy buena pieza introductoria al tanto al a una aproximación intelectual oide al aleros tanto como imágenes sabrosas y cachonas para ver ¿no? este ya eso pienso eso pienso de mexicanerótica oye 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 ya lanzó ya lanzó Jorge dos propuestas que que no hay modo quedó grabado hay registro a mí me parece fabuloso lo de hacer el día del porno sin sin ninguna fan más que de convocar a compartir lo que tengas yo me llevaría mi DVD de polizón y galipeta sí pero feliz de la vida y y me late como mucho pensarlo en un espacio público de este cinturón de cines del centro histórico que se fueron convirtiendo de ser grandes palacios grandes salas de cine y que se convirtieron en cines de porno garganta profunda yo me la me la eché en uno de estos sintiendo que estaba casi vacía la sala pero éramos como 500 personas pero pues cabían creo que 4000 o algo así ahorita no me puedo acordar qué sala y los estrenos de este chavo el diablo el que hace cine porno gay me tocó ver el de el de ay cómo se llama esta película la tarea que le hizo la música por eso nos invitaron se llama corrupción mexicana la vimos en el ciudadela y la verdad es que la pasamos bomba o sea era era como una como un ritual como ir a misa con toda la familia del problema y este y la verdad es que fue una función muy gozosa con los actores con con los técnicos con con todos los creativos y con y con toda la gente que estábamos ahí y se antoja un montón yo 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 digo que 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 ya 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 lo cráneo bordelo eh hay que hacerlo si yo estaba pensando cómo hacerlo virtual porque bueno ahorita no nos podemos mover mucho pero bueno de ahí hay una una restricción es habría que encontrar el camino donde si se puede compartir porno en línea sin tanto problema pero bueno si si puede hacerse un una una función doble no mexicanerótica por un lado y luego porno y compártelo no sé este sería sería por supuesto interesante incluso comentar algo de lo que dijo Jorge que me gusta mucho claro claro bueno es que eso que comentas me gusta mucho porque estoy totalmente de acuerdo ese recorte de territorialidad sobre el porno es una cosa muy marciana porque justamente una de las cosas que más importamos en este consumo a pesar de lo escondido y o más bien por eso también son todas cosas que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia a menos que uno se conformara con ir a ver el el sexy cine o no sé cómo le decían a Alfonso Sallas y el caballo rojo entonces cosas que super machíbulas que que se producían en México pero lo que consumíamos entonces como como posibilidad eran cosas hechas en otro lado y que además no tenía nada que ver ni cómo nos vemos ni cómo pensamos y por ahí bueno somos todos de la raza humana y tenemos como más o menos como las mismas aproximaciones pero de cualquier forma eso en lo biológico pero también hay como otros cruces interesantes como una de las de las pelis que encontré en el charco en Argentina es una peli filmada quién sabe dónde probablemente gringa y que además tiene un doblaje de español de España entonces como ya un una locura de cosas que no tienen nada que ver con el shit y así esos audios de español cogiendo que horrible nada me puede calentar menos que esto entonces sí hay como cero calidad en todo eso pues sí Diego al final de cuentas el plan era servir como punto de partida en algún momento esperamos que la que la gente diga vamos a hacer nuestra propia versión o vamos a hacer más porno experimental o yo que sé pero bueno teníamos de alguna manera que que marcar de alguna forma el territorio así que ya a lo mejor de una manera muy básica todos los compas estamos acá en México estamos trabajando desde acá y este y un poco más bien esto sumado más bien esto sumado a este homenaje intrínseco que tiene la peli a la colección de películas que se llama Swedish Erótica como por ahí de ahí vino también un poco el nombre que es digo también el porno sueco es todo un clásico son mucho más liberales ellos y hay otras cosas que como dices tú no corresponden a nuestra manera de consumir bueno de ver el sexo pero bueno es muy famosa esa compilación de esa línea de películas entonces por ahí por ahí vino un poco y bueno sí sí esperemos que nos alcance la vida para para extender el proyecto pero bueno el plan de alguna manera es eso como como ya lo decían por ahí ahorita se me escapó el caso es aventar la piedra y ver qué pasa a ver hasta dónde llega la onda y agitarla agitar la masa para provocar este tipo de situaciones el diálogo la cercanía o la lejanía en puntos de vista y pues sí esperemos que la gente la vea y ya sea que la como insisto que la aborrezca que la ame o que de plano se quede esperemos que no se quede así como que bueno y yo esperaba más porno esperaba porno duro y todo no sé les recordamos en lo que estamos ya estamos casi casi a punto de irnos a una pausa más esta película se estrenó el sábado pasado está en línea está disponible a través de SHOR nuestra sala virtual de ultracinema sin ningún costo para que ustedes la vean apaguen la luz escondan en el baño o hagan lo que tengan que hacer para verla y cuenta además de la participación de Itzi Azucena y Jorge con trabajos de Jimena Cuevas Bruno Varela el colectivo Los Ingrávidos Antonio Arango Pablo Martínez Zárate Alonso Yáñez Pablo Romo Ezequiel Reyes Carolina Jackshack Don Anaí Edlin Castellanos Gabriela Granados Gisela Guzmán Nayaschel Ramírez y Daniel Valdés Puertos que bueno si más o menos ubican los nombres de estos personajes se pueden dar cuenta de que pues hay de todo ahora si que hay de todo como en botica y estoy seguro que alguno de estos cortos si los va a dejar pensando yo me atreví a colar el mío ya les decía quería hacer algo con VHS y terminé utilizando justo una película de Alconso Sayas en una escena que pues es un baile erótico pero a mí me pareció interesante es algo que de repente tengo que confesar ahorita que mentí que la película que me dieron cuando cambié contacto sangriento no fue me quise hacer el interesante diciendo que era garganta profunda pero en el sexo me da risa en realidad era así como este pues sí es lo que estaba más a la mano y bueno en fin Daniela ¿qué opinas de todo esto? a ver esta es tu oportunidad de brillar y ganarte un espacio como conductora de este podcast maravilloso no yo estoy muy bien detrás de cámaras pero no a mí me parece confiesa que que confieso pues lo que tengas que confesar esto es tu momento estás haciendo ahí en lo oscurito Dani exacto es secreto tienes cinco minutos para confesarlo nada pues a mí me a mí me gustó mucho la pieza debo confesar que la vi recién muy recientemente entonces este para poder hablar este día hoy y me parece importante como un poco retomar del capítulo pasado también esta mirada pues también desde el lado feminista que comentaba Gisela y ahora con que aprovechando que está Itzia y Jorge pues desde el lado también de la comunidad LGBT me pareció que era importante o es importante ver también esas miradas y este y un poco abrir a este diálogo para también poder aceptar de forma más libremente pues el consumo pornográfico pero desde otro punto de vista ¿no? Entonces pues eso es lo que rescato también de México Nerótica este como cada uno de los participantes tomó pues esta premisa y la hizo a su manera y la dio le dio el sentido que cada uno muy específicamente este tiene respecto a este tema y que ahorita nos está juntando a todos para hablar sobre ello ¿no? Que sí podría ser por una parte súper light o súper poder este no sé apreciarla desde otros puntos me gustó este pues nada o sea creo que hay que regresate porque te cortaste después de súper light ya no te ya no te escuchamos es que mi conexión es inestable sí sí pero nada pues este ya me perdí todo bien ibas muy inspirada y de repente ya te falló te falló ahí la conexión son los ovnis pero bueno si te gustó Daniela sí sí me gustó de los rusos es un hueco y creo que estaría bueno también ver este me intrigó mucho saber ahora que Itze tiene este planeado hacer todo el abecedario este y apenas vimos el la ¿no? entonces siento como que ahí me gustaría ver la continuidad que pues da para mucho ¿no? igual y hasta invitar a otras personas para también dar su punto y ver qué se pueden crear también me me emociona mucho saber este que podríamos verlo en una pantalla grande creo que eso se podría disfrutar muy chido hay piezas que realmente me generaron mucho este me hipnotizaron y este pues bueno lástima que no están todos aquí de los este de los autores pero podríamos seguir hablando de cada una de las piezas individualmente ¿no? pues sí buenísimo además tú como en tu carácter de menor de edad tenemos que decir que pues tenemos tenemos acceso pero no le vayas a contar a nadie que ya la viste por favor no quiero que tu mamá después me venga a reclamar buenísimo pues bueno vamos a una pausa ¿no? sí sí vamos a una pausa breve recordamos que esto es sí que esto es mexicanerótica bueno sí esto es nada es original el podcast más pirata de las redes y estamos hablando con Eicha Fernández Jorge Bordelo y Asesana Lozana acerca de el reciente estreno mundial de la liberación al universo de la película mexicanerótica que es un largometraje producido por Ultracinema y que es una compilación de cortometrajes que pues ya lo platicamos está hablando alrededor del porno y el erotismo entonces regresamos enseguida después de este corte buenísimo bueno pues regresamos de la pausa ya para ir cerrando con con esta conversación esperemos que sí que bueno pues inspire a más gente a darle la vuelta al porno no es un tema polémico complejo complicado una industria por supuesto que explota a muchas personas pero bueno pues pues también no es este esta explotación no es privativa de esos de esa industria no el cine tradicional y los medios tradicionales también tienen unas cosas bien oscuras que hace poquito estaba yo viendo un video que me hizo recordar del caso de Sergio Andrade una red ahí espantosa de explotación de mujeres pero bueno y eso en su momento se normalizó y el porno que siempre ha estado sacralizado más bien ha sido este prohibido justo por esta gonda medio heredado de la de la religión en fin no nos vamos a meter a esos temas en fin pues no pues más bien yo creo que eso es lo lo que está como 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 la orden del día con 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 solo mencionar la palabra pornografía yo creo que que justo invitar a ver México Nerótica por la plural pluralidad de 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 miradas implica hablar de estas cosas pues eh eh y cuando decimos heteronormado pues hay una intencionalidad cuando eh hablamos de feminista tiene una intencionalidad cuando hablamos de experimental y de digamos reapropiarse del de la terminología del porno eh que está relativamente codificado eh yo ahorita eh justamente eh más inquieta por invitar a la a la gente que esté escuchando el podcast que se vaya a ver la la compilación y que la y que la comente y que si le late pues que invite a otra gente a verla es que eh la la sola el solo término de porno eh en México en particular tiene tiene una carga satánica eh y a qué me refiero eh el grueso de la producción eh históricamente ha sido si no porno como tal si eh muy orientada a sexualidad y lo digamos que lo más censurado y lo más destruido de de patrimonio cinematográfico audiovisual ha sido el porno eh ahí están los pasajes de Caligaria Hitler de Krakauer donde comenta justamente esta quema de películas y destrucción masiva eh de de los regímenes nazis y y luego estaba pensando en la mancha de sangre ¿se acuerdan? eh que al final apareció y y pues no es porno eh el el vampiro y el sexo del santo no es porno pero se se hay leyendas urbanas alrededor incluso ya teniendo las copias de que era porno entonces pues es esa esa cuestión como tan mochila en México tan tan mocha eh pues la verdad hay que deconstruirla y hay que hay que hay que hay que mover hay que moverla eh eh porque me parece que muchos de los problemas que tenemos de machismo misoginia homofobia etcétera transfobia pues tiene mucho que ver con cómo cómo pensamos cómo ejercemos eh la sexualidad en todo sentido eh eh y a mí me parece que la compilación pues justo apela así hablar de estas cosas pues ya y ahorita mencionabas la transfobia nos faltó digo porque conozco por supuesto conozco personas trans pero no conozco ningún artista experimental o video videoartista o visual que sea trans entonces ahí hubiera estado también interesante llegar hasta allá no hasta hasta esos temas pero sí pues por supuesto la la el tema seguirá siendo eh pues un poco tabú en la medida en que pues no 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 hablemos de él ¿no? Entonces qué bueno que se se pudo generar este espacio con 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 ese pretexto y y bueno pues sí antes de darle la la palabra a Jorge y a Susana para que nos den eh un comentario final me gustaría invitarlos a que se acerquen ya ya les decía la peli va a estar ya disponible eh de aquí hasta que el el apocalipsis zombie se desate eh en nuestra página que es nuestra sala de cine virtual y y bueno ahí para que se se acerquen ahí los comentarios están abiertos ahí para que para que también nos hagan favor de pues de de contarnos su experiencia alrededor de la película y bueno eh chicos Jorge, Susana y Chia eh algún comentario final que quisieran ya para ir cerrando esta esta bonita conversación alguna queja algún eh algo que quieran no pues este tal vez continuar un poco con con la idea de del porno y su su cualidad o su falta de cualidad como 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 representación o como o como este o como cuenta demográfica creo que este eso eso depende mucho como de lo que también se refería y de la intencionalidad no y es algo que no necesariamente este depende de la voluntad de la producción sino también como del ojo de la edición y del montaje es algo muy de video que es algo muy experimental este de repente o sea pienso en esto como en la falta en la falta de de una de un de un autor autora autore artista trans que este que que sea visible para nosotros porque seguramente que lo hay este este que tome pública y expresamente la pornografía como un medio de este un medio artístico porque tal vez la pornografía no es un nicho correcto para una para para ese tipo de 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 cuerpos entonces yo creo que ahí es donde donde yo sostengo la interrogante entre el potencial por este de la pornografía como como representativo como un representativo de los cuerpos o no y no y más bien y más bien como de las ideas y de los deseos y estos por lo tanto tienden a a virar hacia lo normativo o 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 este y el otro estaba recordando mucho esta este 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 documental de bellas de noche de María José Cuevas este estaba pensando mucho en la en una secuencia en la que de esta no sé de quién de este específicamente que de qué película haya sido tomada la secuencia pero es un número musical de Lin May este que sale como una escultura dorada como una una diosa y están dos dos este sujetos nefastos viéndola y de repente y y en este corte elimina los chistes misógenos y las intervenciones de estos dos sujetos no ebrios sentados y esos segundos esas intervenciones que ahora se hacen se hacen evidentes como innecesarias este le dotan de un de un de un nuevo erotismo y de una nueva importancia a una nueva urgencia a un cuerpo que siempre hemos calificado como ingenuo y normativo como el de Lin May ¿no? entonces creo que hay si hay mucho incluso en su falta de representación en su en su gran intencionalidad heteronormativa que tiene el porno creo que como como cualquier este este sujeto audiovisual es objeto de de ser doblado y desdoblado este solo que requiere de esa intencionalidad ¿no? entonces pues sí acá la espera de más de más nuevas y distintas intencionalidades es interesantísimo lo que dices Jorge ahorita se me acaba de ocurrir algo porque estas películas estas sexy comedias tienen por ejemplo no se me escapa el nombre de la peli pero hay una donde sale un baile así súper erótico de Sasha Montenegro con unos unos trajes fastosísimos unas coreografías dignas de Hollywood pero como dices tú están intervenidas por comentarios por tomas de cámara hacia los personajes principales que pues son los hombres y los hombres en esas películas pues ven a las mujeres como objetos y quizás sería interesante verlas sin esto ¿no? hacer este ejercicio de cortarlas y por supuesto tomarían otro 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 matiz ya veremos ahí que se podía hacer y pues invitamos desde esta tribuna a algún artista audiovisual trans que se acerque a nosotros para que nos platique digamos como dices tú a lo mejor el porno no es su tema pero bueno sería interesante también conocer conocer y pues por supuesto Ultracinema es una ventana abierta una puerta abierta para poder un escaparate para todo tipo de expresiones experimentales aprovecho antes de pasar con Azucena y Inicia perdón ahorita que me acordé la convocatoria está a punto de cerrar este 31 de julio cierra por si no han mandado su su trabajo aprovechen estamos ya casi por concluir el periodo de recepción este año les recuerdo que Ultracinema cumple 10 años 10 años de como festival como promotor del cine experimental 10 años de dar talleres de generar espacios de reflexión acerca de esta de esta manera distinta de hacer cine y bueno pues tenemos muchísimos planes ambiciosísimos seguramente no todos se nos van a dar pero bueno estamos aquí van a tirar la casa por la ventana en este décimo aniversario la idea es que el festival sea en Tepoztlán como ha sido ha ido cambiando cada año de sede y bueno esperemos que la pandemia nos lo permita y si no bueno haremos cosas virtuales pero siempre tratando de marcar de alguna manera no marcar sino más bien abrir terrenos que normalmente no pisa el cine el cine mexicano para ir más no ir más lejos ahora sí esa escena ¿quién quiere cerrar de ustedes con un comentario? bueno a mí nomás me gustaría cerrar así como comentando que me gusta mucho lo que lo que he escuchado acá en la plática como que me gusta pensar que esta peli es como un primer ejercicio para ir dándole forma a otros programas que más bien no se refieran a lo porno o a lo mexicano o si es porno o si no es porno no clavarse en estas categorizaciones sino más bien concentrarnos en ejercitar un poco la mirada deconstructiva hacia todo lo erótico en nuestro cine o en el cine donde sea que nos llega de repente y bueno que eso sea un disparador que esté más afilado para nuestro próximo largo yo me incluyo porque a lo mejor en una de esas me he hecho un clavado ahí en en el archivo del sexy cine y y me anoto pero bueno está bueno no solo para este los que hacemos pequeñas películas sino también para los que se dedican a a verlas a estudiarla me gusta esto de que estén los profes mostrando esta peli como una cosa que que apunte a a otras charlas ¿no? y bueno felicidades por el libertario gracias gracias por supuesto el porno ya no nos dio tiempo de llegar hasta allá pero el porno ha sido revisado ya en últimos años como con otras otros ojos académicos incluso ¿no? y bueno esperemos que como dice dentro de 25 años pues ya se hayan escrito ensayos tesis y demás alrededor de esta peli estaría fantástico y además que como dice Azucena pues esto de pie ¿no? para hacer otras otras reinterpretaciones a lo mejor la siguiente película bueno ahorita perdón que me atraviese pero hay otra convocatoria de ultracinema que se llama El desierto de Simón que estamos tratando de hacer otra película de compilación acerca de Simón del desierto ¿no? entonces ahí también para que la cheque la idea es reapropiarnos de la película y pues hacer nuestra propia propia mirada sobre esta peli y quizá la siguiente puede ser reapropiarnos de las películas de de Afonso Sayas y de Caballos Rojas y darles una vuelta eso sería creo que bastante interesante porque no es por nada pero tienen dentro de toda esa carga el 90% de las películas tienen misoginia machismo y depravación hay cosas muy 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 lindas muy interesantes y no lo ponen en la envoltura como en las galletitas ahora que uno ve exacto estaría buenísimo estaría incluso por ahí jugar con eso estas películas tienen machismo misoginia y demás pero uno ya por ahí puede ser que el siguiente proyecto sea construir estas pelis y escarbarle y a ver qué cosa maravillosa sale ahora sí dime cuéntame para cerrar con broche de oro hola hola gracias no traigo reboso me podría ahogar no pues reitero invitar invitarles a que a que vean la compilación a los que nos estén viendo escuchando ha sido un placer la conversación de hoy y y yo creo que si algo nos nos hará bien es hablar y tener sexo es el mismo tiempo pues no sé hay hay banda que le gusta que nos gusta platicar bueno pues hay banda que no le gusta tanto hay a quien le gusta que le hablen sucio podría ser podría ser pero pero vaya hay 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 muchas razones por las cuales ver mexicanerótica y y bueno descubrenla la compilación y y bueno muy agradecida porque ya salieron proyectos de aquí entonces micha ya cuando cuando salen ya salieron y y y pues ya ya tienes más más este más chamba está está bárbaro que que rico todo lo que lo que lo que lo que la lluvia de ideas y lo que se generó hoy y bueno muy agradecida de estar acá y y me encanta cómo anda jorge peinado o sea no puedo dejar de erotizarme con tu o sea parece como setentas como que te te hiciste pistola o qué padre así qué lástima que nadie me lo va a poder ver en el podcast ah no nos ven no es podcast de los que se ven pero pero Daniela toma una foto o sea que ahí este ah bueno entonces cuando cuando comente todo el mundo va a querer ver las las ondas en el pelo de bordelo exacto exacto pues bueno de corazón les agradezco que se hayan tomado el tiempo para platicar con nosotros les agradezco también pues que nos compartieran su trabajo que nos dieran la oportunidad de pues de incluirla en esta en esta compilación esperamos que bueno pues que la gente la disfrute seguimos con la idea de compartirla en donde nos den chance de compartirlas y si se logra hacer esta función en el saboy o en el río o en algún cine porno pues bueno ya les avisaremos a ver si ay nos vamos a los muros cine expandide nos vamos a los muros total que seguro no está abierto y ya no lo van a volver a abrir no sé habría que ver porque este ahí sí como que me da cosa que digan los granaderos y nos carguen a todos y yo tengo una reputación yo tengo una reputación que cuidar así que no lo sé pero bueno ya veremos ya veremos que nos depara el destino por lo pronto invitarlos a que la vean está disponible ya en nuestra página SHOL y pues nada les mando un cordial saludo a Susana Lozana que ahorita está en Morelos a Jorge Bordelo en Tlaxcala a Itzia en Tacubeya que no la escandón a Daniela Garrido en la parte fifí de Tepos y yo acá desde Tuntunlandia les doy las gracias por escuchar un capítulo más de Nada es Original el podcast más pirata y cachondo de las redes nos vemos nos vemos en la siguiente esto fue Nada es Original Nada es Original Nada es Original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas nada es original nada es original nada es original que se declaró sin nada es original y sus derivas y sus derivas cerrón con la parte de las redes